En este vídeo vamos a hablar del inconsciente freudiano y en qué se diferencia al subconsciente de las ciencias cognitivas, la neurociencia u otras ciencias de carácter anglosajón. A ver, el inconsciente freudiano y el subconsciente cognitivo, por llamarle de alguna forma, coinciden en el hecho de que son procesos involuntarios, es decir, que no dependen de la conciencia y responden a ciertos procesos automáticos o automatismos. Pensemos, por ejemplo, en la asociación libre, en la repetición, en los actos fallidos. Ahora bien, el subconsciente, desde un punto de vista cognitivo, también llamado inconsciente práctico, biológico, de muchas otras formas, es un conjunto de procesos que no dependen de la conciencia. Por ejemplo, incluso aprender el lenguaje materno es un proceso casi involuntario, si pensamos, por ejemplo, en las teorías de Noam Chomsky. Existen, a su vez, muchos otros procesos. Por ejemplo, la memoria muscular, el hecho de aprender a andar en bicicleta o jugar al golf, hacer algún deporte. Una vez incorporado dicho aprendizaje, no se piensa más en ello, manejar, por ejemplo, y de hecho, si se está pensando en el proceso, sale mal. Otros procesos, como son los procesos biológicos, también escapan a la conciencia. Nunca estamos pensando en ello, ni debemos hacerlo, si bien son regulados por el sistema nervioso central, como lo es la digestión, el latido del corazón, la respiración. Otros son procesos cognitivos muy complejos, que requieren un largo proceso de aprendizaje, pero una vez incorporado a la práctica, a las normas del juego, se genera cierto automatismo, que permite funcionar en piloto automático. Este es el caso del ajedrez, o otras formas de manifestación cognitiva muy elevada. Del mismo modo, la creación artística, ya sea en la improvisación, como es en la música, o en el dibujo, o en la poesía incluso. Son procesos que responden a determinadas estructuras ya incorporadas y automatizadas. Ahora bien, ¿por qué todos estos procesos no son el inconsciente freudiano? Es decir, ¿por qué no es lo que Freud considera como inconsciente? Si bien son todos procesos que, obviamente, escapan a la conciencia, no cumplen los dos requisitos fundamentales del psicoanálisis, del inconsciente psicoanalítico. Esto es, que es un inconsciente amenazante, y por lo tanto, reprimido por el sujeto, por la conciencia, para no ocasionar un malestar psíquico. Hasta aquí nuestro repaso por el inconsciente freudiano y sus características fundamentales, diferenciándolo claramente de lo que las ciencias anglosajonas llaman subconsciente, o de cualquier otro modo. Recuerda que si te ha servido para repasar, puedes darle like, que todo lo que he planteado está resumido en la caja de descripción del vídeo, y voy a estar dejando unos links al final de este vídeo, con otros vídeos que he hecho sobre psicoanálisis, que seguramente te gustarán y te servirán para repasar.